Hola a todos, esta es la segunda pelea de Killers in Classic Edition 2 Este creo que salió para Nintendo 64 en recreativas Y actualmente está para Xbox One con la Season 2 Y bueno, tenemos que asesinar a Maya Y bueno, ok Dos peleas seguidas contra una mujer, no me esperaba eso Pero bueno Mi estrategia va a ser Brinco, pego Brinco, pego Brinco, pego Y funcionó, se murió Ok, segundo round Aquí vamos Brinco, brinco Se prendió mi movimiento Uy, es rápido Esos cuchillos se muertí ¿Por qué yo no tengo Si tengo una espada en mi Sobre mi espalda ¿Por qué no la usé en la dipolla de una vez? Parece un total de un BOMBO BREAKER Esa frase no la he escuchado, pero bueno Ganamos Do 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 NO